Hola familia, el día de hoy tengo una invitada especial para este video. Ella les quiere compartir este postre de Cheesecake de Oreo, que la verdad le queda buenísimo familia. Ella es mi princesa y vamos a los ingredientes. Los ingredientes son, 1 teaspoon of vanilla, una cucharadita de vainilla, 1 cuarto de taza de agua, 4 onzas de mantequilla, una leche condensada, grenetina, un paquetito, dos paquetes de queso crema de 8 onzas, cada uno, y tenemos galletas Oreo, que son 20 galletas y son double stop. Si a ti no te gusta mucho el relleno, puedes comprar las originales. Y vamos a reservar 10 galletas Oreo para licuar con los demás ingredientes. Estas 20 galletas las vamos a usar para la base de Cheesecake. Y ahorita las vamos a triturar. Aquí ya trituré la galleta. Ahora lo que vamos a hacer es derretir la mantequilla por 15 segundos. Aquí ya tengo la mantequilla derretida. En realidad me tardé 30 segundos porque depende mucho de tu microwave. Ahora se la vamos a poner a nuestras trituradas galletas. Galletas trituradas. Y le vamos a mezclar bien. Muy bien. Cuando ya esté todo bien mezclado, lo vamos a llevar al refri por 5 minutos. Aquí ya saqué el bowl del refrigerador. Ok, si tú vas a comprar las Oreo original, vas a tener que echarle la mantequilla poco a poco para que tú vayas viendo a la consistencia. Aquí tú estás buscando como una pastita. Ahora en tu molde, vas a poner la mezcla. Y luego, you're going to spread it. Lo vamos a esparcir así, familia, en tu molde. Que quede todo cubierto. Trata de no aplanarle mucho. Ya que tengas tu base muy bien esparcida, no la vamos a llevar al refrigerador por 10 minutos. Mientras la base de cheesecake está en el refrigerador, vamos a hidratar la grenetina. Aquí tengo 5 cucharadas de agua a temperatura ambiente. Y un paquetito de grenetina sin sabor. Mezclamos muy bien y dejamos a que se haga durita. Mientras les voy a decir cómo preparar la mezcla para nuestro cheesecake de Oreo. Ya que nuestra grenetina esté durita, la vamos a llevar al microondas por 10 segundos. Ya después de 10 segundos, quedó así. Ya para formar nuestro cheesecake, vamos a poner el queso crema. 2 queso crema. Le vamos a poner 6 Oreo. También la cucharadita de vainilla. La leche condensada. Y por último, la grenetina. Y vamos a licuar. Ya que licuamos bien, esa es la consistencia. Como pueden ver, nuestra base ya se hizo dura. Así es como quedó después de sacarlo del refri. Ahora le vamos a poner nuestra mezcla. Y trate de acomodárselo bien. Y lo tapamos con papel aluminio. Y lo llevamos al refrigerador por una hora y media. Después de una hora y media, así quedó nuestro cheesecake. Como pueden ver, en la parte de abajo se ve la galleta Oreo. Y la parte de arriba, el cheesecake cremoso. Para decorar, aquí estamos poniendo whipped cream. Pero tú lo puedes decorar a tu gusto. También le voy a agregar galletas Oreo. Trituradas. O le puedes agregar galletas enteras. Y ahora vamos a cortar un pedacito para ver qué tal quedó. Bueno, pues ya llegó la hora de probar el cheesecake de Oreo. Voy a agarrar la puntita. Con whipped cream. Delicioso. Y no lo digo nomás porque lo haya hecho. Pero en realidad está delicioso. Lo tienen que hacer. ¿Quieres probarlo? Sí. A ver, déjame probar yo, familia. ¿Cómo está? Un poquito. De tal palo, tal astilla, familia. Bien rico que le quedó a mi princesa. Ya ven como me dice, todos sabemos cocinar. Queda bien rico, familia, la verdad. ¡Ah! Bien, bueno. O con nieve, se me toca también así como con nieve arriba, arriba. ¿Ves? ¿No lo puedo creer? Ajá. Muy rico. Muy, muy rico, familia. Tienen que hacerlo como dijo mi princesa. A ver, dame un poquito más. Mmm, mmm, mmm. Te aventaste un mil. El base está muy rico, también. El base también está muy rico. La base está muy rica, familia. Para este calor, es buenísima. Se antoja, la verdad. Sí. No olviden suscribirse, comentar y darle este video un gran like. Y como dice mi mamá, de que no somos chef, pero de que está rico, está delicioso. Bye. 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 Bye.